entonces pasaron pasaron los días entonces me dijo él después va ya lo pensó una cuarta vez y yo le dije sí le dije yo y entonces entonces le dije yo que no va y me dijo el va y por qué yo le voy a dar todo me dijo el va y yo le dije que no que no podía porque yo entonces ya andaba de novio con la y no hubiera estado con ella y usted dijo porque estaba con ella pero miren ni un besito nada y me dice y me di la más bonita y ya salió y y y y y y y y es tu amiga entonces ya no va a trabajar no me vas a decirlo así tú también entonces ya no va a trabajar y yo le dije va está bien si esa es la forma por la que yo no voy a trabajar le dijo está bueno le dijo va entonces ya no vaya a venir mañana me dio los 5 de mes me fui eso fue el remedio para todo y así fue como ya no trabajé con él y ahí se la vio otra vez de cuadritos y más que estaba acostumbrado al dinero fácil pero igual como siempre dije yo que me voy a morir de hambre obviamente si desde chiquito yo me rebuscaba por pescar entonces lo quise porque cuando ya a los meses yo me acompañé con ella el primer día fue trabajando con el tío del nano con Moncho Buya que ese era un día de cortar zacate bueno gané los 5 dólares así y día que me salía de sembrar o alguna cosa en el campo la silla bueno no ganamos la gran cosa pero de lo que sí estoy consciente y no me arrepiento de que al menos siquiera fuimos felices en ese tiempo porque dinero no teníamos pero lo poquito que comíamos lo comíamos felices porque estábamos entre las familias igual nos queríamos muchísimo y hubo un tiempo bueno mi hermana ¿cómo entre las familias? ¿ah? ¿cómo entre las familias? estábamos con las familias ah se sentía bien ahí o sea me sentía bien porque estábamos juntos la familia que habíamos formado gracias vaya en ese entonces cuando mi hermana ya se fue ya estaba en Estados Unidos yo le pedía dinero a veces me mandaba me mandaba mil 20 dólares con mi mamá a los 15 días a veces al mes así ya eso me ayudaba a algo para irla pasando pero un tiempo mucho tiempo que no me ayudaban y a veces cuando más lo necesitaba ya mi hermano me dijo una vez que andaba a bolo cuando yo recién me acompañé mira loco me dijo bueno mejor él me decía la gran palabra porque siempre me trataba con la gran palabra igual nunca lo hemos respetado y me dijo algún día me dijo ah yo me voy a ir me dijo para Estados Unidos me dijo y lo primero que voy a hacer me dijo mandarte a echar la corriente me dijo donde vos vivís con tu mujer me dijo y yo solo me reíba con una risa burlona me reí y como él me abrazó igual lo abracé y me reíba antes de irse antes de irse si mira el video me vale madre porque es la verdad y se lo di en la cara y entonces vine yo y me reí me dijo ah no me crees me dijo así va como ya andaba medio tomado bueno no medio no costante entonces no me crees bien le dije te creo yo sé que no me crees pero ya vas a ver que lo voy a hacer bueno pasaron como un año cuando él ya estaba allá como al año de estar allá yo le dije y mira loco le dije yo que onda le dije que pasó con lo que dijiste le digo con que vos me dijo ah ya estaba foco también ya vi los dos porque yo con ella pasé como nueve años quizás juntos entonces yo le dije con lo que me prometiste pero de que me dijo de la corriente le dije yo ah me dijo y cuántos te vas y ya anduve preguntando le dije yo por los derechos que tengo que comprar le dije yo y son 100 por persona y prácticamente son como 3 personas o 4 no ahí es un 4 creo que eran 5 pero eran como 500 dólares pero ya se abrieron como 7 ya no ahorita si no pero pero los propietarios de ellos que eran como 5 personas yo tenía que darle 100 dólares a cada uno entonces le dije yo son 500 dólares ya con el demás pues yo me iba a rebocar de otra manera igual iba a pedir a la rosa porque obviamente yo con el trabajo que tenía no iba a sacarlo entonces le dije vaya y me dijo vaya entonces me dijo me dijo así va a comer y así le me dijo a chamarro que te ayude con la mitad yo te ayude con la mitad me dijo va chévere y le dije yo a foco entonces me dijo foco va chévere este loco me dijo yo te voy a mandar los 250 el viernes me dijo y decirle a Tenky me dijo que te manda el demás va y le dije a Tenky me dijo hasta el viernes te lo mando pasaron como 5 viernes nunca me lo mandaba también fue como me dijo el viernes te lo mando y estaba el viernes ya me lo había mandado bueno yo guardo el dinero bueno lo cierto que eche la corriente gracias a eso con la mitad no más no me lo mandó al final la pobreza no dejaban de pasar porque nosotros pasamos un tiempo con ella y la romerica no teníamos frijoles y justo como esto decía porque en ese entonces lo que vendían la libra de manteca pero la vendían así pesada la libra arranca arranca chiboles o si no comprábamos nosotros los botes de manteca que valían para que dos dólares o tres dólares valían los botes así chiquitos orizol orizol era orizol orizol si orizol era orizol era unos botes verdes y unos azules entonces comprábamos esos botes y lo que hacíamos era que como nosotros comprábamos la roda de maíz nomás la torteamos y lo que hacía ella es que la tortilla la hacía frita y cuando había frijoles variábamos no comíamos solo la tortilla frita no que le echaba frijoles entonces de frijoles con tortilla frita es lo que comía casi todita la semana todita la semana era todos los días casi pues yo pasó bastante tiempo y él no le pedía dinero seguido pero como la necesidad a veces como dice que lo obliga a uno yo muchas veces le pedí dinero y él me decía no tengo va chévere yo lo dejaba pasar y él me aguantaba hubo un tiempo que yo tenía tres coras tenía con esa cora con la primera cora andamos a traer una cora de queso una mañana comimos con una cora de queso comió la griella y comió y comió la romerio chévere y echaba para el almuerzo otra cora de queso que no hay ángeles le íbamos a comprar entonces lo volvíamos a comer para la cena igual para el siguiente día si no tenía si yo salía a veces a la calle no salía por ir a vagar yo salía porque la gente ahí lo buscaba a uno para que le fuera a hacer un día de trabajo porque la gente eso es lo que hacía que si iba para la calle y se encontraba alguien le decía hey anda oí dame o a la cancha porque a la calle se mentira casi nunca llegaba la gente entonces en la calle si lo buscaban a uno para ir a trabajar así salía y entonces yo le dije cuando más fregado estaba le dije o sea que usted es como la chapupa que salía de la calle a buscar trabajo a destinar a destinar no es que como ahí decía la gente ya soy yo mi papá mi papá le decía a Chuy como salía a vagar también le decía mira buscame unos mozos para mañana y ya se iba a Chuy ya está tal y tal persona para mañana vamos porque no nos vamos para la fogata y vamos con la guerra no aquí está chido no quiero tiros de pedo entonces entonces yo le pedí dinero a él porque con más comunicación tenía supuestamente y él siempre que yo le decía que se me alivian yo no le pedía bastante dinero obviamente le pedía le decía yo con unos 15 20 dólares que me regalé con eso le decía no con unos 200 me mané está bueno ¿qué ganas 200? ¿cuatro 100? no con cinco dale me conformo yo le decía con eso esa vez que yo estaba más fregado que no tenía nada ni trabajo porque había días yuca le voy a decir que por más que uno se rebocara en andar buscando trabajo no encontraba ni quiero un pinche día y entonces yo le dije hey loco le demandame que sea unos 20 dólares le dije yo estoy timado le decía yo no tengo nada le decía ni quiero apartarme le decía yo no hombre me dijo ¿cómo te voy a mandar si yo no tengo nada aquí? me decía si yo hasta ahí me quiero para allá me dijo va chévere y lo bueno que yo tenía lo que sí tenía era datos porque así me metí a Facebook y yo en la noche que me conecté muy bien es que muy desgraciado tomando fotos y publicándolas con el montón de cajas los cifas de cerveza corona y aquí hasta brindando aquí al desgraciado con los amigos medio sentimiento no lo voy a negar y yo no me voy a olvidar tampoco y llegué ante mi mamá este día le dije mami le dije yo mi hermano si son basura le dije yo porque le dije yo yo necesitando le dije yo y ellos mejor derrochen el dinero tomando le dije yo en vez de mandarme le dije yo para hartarme le dije y mami me dijo que no me expresara así de ellos y yo le dije como no me voy a expresar así le dije y que creo que son entonces le dije yo y entonces le dije yo pero eso sí le dije yo algún día le dije yo ojalá no tenga la necesidad le dije yo de estar en la y que dan un pinche peso a ellos le dije yo y poder salir adelante le dije yo sin menester de la ayuda de ellos le dije yo bueno mi mami se le salieron lágrimas tanto como a mi porque lloré enfrente de ella lloré y me dijo ella a veces los hijos me dijo ellos sabrán también porque no le mandan pero mamá mira le dije yo sí él publicando le dije yo donde estaba tomando con los amigos y diciendo que no tiene dinero y como para tomar sí le dije yo y entonces bueno pasó eso me dio cólera me molesté con ella porque ella también se puso como a hablar en bien de él entonces pero también me molesté con ella pero a la vez también reaccioné que si ellos hablan mal de mí ella va a volver por mí y si yo hablo mal de ellos ella va a volver por ellos es la madre pues es una madre eso sí lo noté y lo reaccioné y no le eché la culpa a ella que se molestara va chévere le dije yo algún día le dije yo ellos van a regresar aquí le dije yo y eso es un hecho porque tampoco van a ser eternos allá le dije yo pero eso sí que el día que regrese mamá le dije yo que no me pidan que yo sea igual que ellos que como era antes le dije porque no lo voy a hacer le dije yo y si esto se toma porque soy rencoroso sí lo soy rencoroso porque me duele y dicho y hecho se tardó en venir porque se tardó pasaron como casi 8 años para que regresara aquí y ahora bien que hizo él estando estando en Estados Unidos todos esos 8 años que estuvo allá por 9 años no hizo nada ahora que vino aquí solamente traía un pan y una camisa para que una camisa como la que andaba Coco ahora vaya una camisa de esa eso es todo lo que traía de Estados Unidos de 8 años que había estado allá más o menos ahora bien y cuando él llegó cuando yo salí del canal ese día que él vino deportado yo salí porque iba por la calle entonces encontré allá junto ahí en la entrada con la Manuela y me dijo ¿qué onda? me dijo ¿qué onda Garza? me dijo le di la mano ¿qué onda? me dijo no voy a ir a ver a tu hermano me dijo yo no sabía ¿a cuál de todo? le dije yo a la cuica me dijo ah ya anda le dije si me dijo ahorita va me dijo va chévere le dije bueno no me fui porque iba a verlo obviamente que me importaba si estaba o no estaba obviamente no me iba a poner a colina entonces me llegué a la casa él estaba ahí anoche más me dijo buenas noches me dijo ¿qué onda? me dijo así la gran palabra y se me acercó y me abrazó ¿qué onda? le dijo y ya andaba tomado porque obviamente es todo lo que hace tomar entonces me abrazó y yo normal como la chapuca así normal solamente así entonces ya ve para que vea que son abrazos hipócritas entonces solamente le abrazé y me dijo ¿te alegras? ¿te alegras de verme? me dijo y yo le dije bien le dije y así va y me dijo ¿o no te alegras? bien me alegro le dije ¿por qué no? le dije a mi hermano le dije yo y me dijo yo creo me dijo que vos no te alegras de verme me dijo por lo que no te me y que querer le dije que llore de felicidad porque estás aquí le dije no le dije no voy a llorar le dije como que bueno que estás aquí le dije yo pues disfrutaste tus vacaciones le dije yo va una cosa